La película Mamá, Mamá, Mamá Bueno, bienvenidas chicas Gracias por el espacio Contentas de estar acá, que es el estreno de la película en nuestro país Así que estamos sumamente entusiasmadas Bueno, me gustaría empezar un poco a hablar acerca de lo visto Mamá, 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 me pareció una película muy sensible Que habla y retrata muy bien la cuestión de los duelos en diferentes generaciones O sea, todas sus protagonistas y su elenco son muy fuertes Y realmente cada una tiene una personalidad y una forma de ser Acerca de lo que van viviendo Que me parece muy interesante Y bueno, Sol, quería que me comentes un poco acerca de De dónde surgió un poco esta idea de Enfocar esta cuestión del duelo De la historia Del motivo por el cual Digamos, decidiste Encarar Mamá, Mamá, Mamá Primero, gracias por tus palabras Si hay algo que yo puedo capaz ver como objetivamente de mi primera obra, digamos Es la actuación principalmente de las niñas Que son las protagonistas de la película Y estoy como muy agradecida con ellas Porque ha sido todo como realmente magia de ellas Por lo cual está Abus como embajadora acá Nos hubiera encantado estar todas las niñas Pero hubiera sido un caos Y bueno, la idea de la película Primero la idea era retratar esta edad Del tránsito entre la infancia y la pubertad Y todo este mundo Con todas sus partes luminosas y oscuras Y como la intimidad de este momento Y sobre todo acompañada de pares Del mismo género Y de las mismas edades La idea era retratar este universo Y a partir de esa idea Surge como la segunda cuestión de la película Que en realidad es como la que da pie Y la cuestión principal Que es la muerte de una niña Y es el elemento este de tragedia Dentro de la película Un poco está puesto para que Como elemento que nos permite entrar Lo más rápido posible A la intimidad de nuestro personaje principal Que es Cleo Como una manera de acercarnos Y a una persona que está en duelo En un momento sensible de su vida Y que eso nos habilite a entrar Lo más rápido posible A la intimidad que yo quería mostrar y retratar Entonces un poco viene como Primero la idea de retratar la edad El género Y también el vínculo entre pares De la misma edad y género Y después viene la idea de la tragedia Presente en el relato Que fue como para enmarcarlo Y darnos un puntapié Y digamos que eso sí Eso fue como la idea principal Y Agustina Me gustaría también que Cuentes vos también un poco Cómo fue Tu acercamiento con un sol Cómo fue ese proceso De filmar una película Cómo te sentiste con Tus otras compañeras Yo nunca pensé que iba a pasar esto Pero me quedé muy amiga Y hablando un montón Con las chicas Y con las actrices Y con Sol Con Lau Hablábamos y todo Y después la peli Fue una experiencia Que a mí me encantó Porque yo me acuerdo Que estaba re nerviosa Y no sabía si lo iba a poder hacer Estaba muy muy nerviosa Y como que me encantó La experiencia Y como que la No sé si se La quiero mucho La experiencia Y la aprecio mucho Y sí Eso Me pareció hermoso Es una película muy Muy querible Y muy hermosa Y también Haciendo hincapié en esto Me gustaría Laura Que cuentes Cómo Cómo llegaste vos Al proyecto Si fue que Se conectaron con Sol Cómo fue El inicio La película Me llegó primero Una primera versión De un guión A través de Mi compañera Que también es Coproductora Del proyecto Flor de Mujica Ella me hizo llegar El guión de Sol Y Lo leí Primero Antes de conocerla Me encantó Nos encontramos En un café Charlamos un montón Y le dije Que le faltaba El final Siempre cuento Esta anécdota Porque para mí El guión no tenía final En ese momento Y le dije que lo escribiera Y lo escribía en 10 días Y me lo mandó Me encantó Charlamos así Y enseguida Y enseguida Lo presentamos a un concurso Del Inca Concurso de Ópera Prima En el 2017 Y ganamos ese concurso El primer puesto Y al año más o menos O sea Empezó todo el proceso De la película Que se filmó En el 2019 En marzo Justo cuando Justo empezando El mes Y la estrenamos En febrero De este año 2020 En el Festival de Berlín O sea Que tuvo Un proceso Bastante rápido De producción La película Desde que Me llegó El guión Hasta que La hicimos La estrenamos Casi récord O sea Para nuestro cine Y las dificultades Que a veces tiene En términos financieros Y demás Es una película Que tuvimos Bastante suerte Somos afortunadas La hicimos Con un presupuesto Pequeño Con también ayuda De la Universidad Del Cine Que nos brindó Equipamiento O sea Que tuvimos Además del premio Que era Un presupuesto Chiquito Este equipamiento Que nos brindó La universidad Y también Hay una parte Que se filmó En Fílmico Entonces La universidad También nos dio El revelado O sea Tuvimos bastante Apoyo De todos lados Y Después Esto Mandamos la película Al festival Y quedó Y después Empezó un camino Este año De dos festivales Online Y este va a ser Nuestro estreno Argentino Así que estamos Muy contentas Porque Además Mar del Plata Es mi ciudad De Por adopción Yo me crié En Mar del Plata Así que estoy Muy contenta De estar Participando Con esta película Que quiero mucho En mi ciudad Y que la pueda ver Mi mamá Que vive En Mar del Plata Qué lindo Aprovechando Lo que dijiste Acerca De la colaboración De la universidad Y respecto Al filmico A las intervenciones Que tiene La película Justamente En filmico Me gustaría Sol Por favor Que comentes Un poco Cómo fue Ese proceso De montaje Si era algo Que ya estaba Pensado Desde el guión Esa propuesta Estética O fue algo Que Digamos Te surgió Hacerlo E incluirlo Sí Estuvo pensada Desde el inicio Por varias razones Una Bueno Las grabaciones Que escuchamos Son grabaciones De mi hermana menor Que yo fui Recolectando A lo largo De los años Estas voces Que escuchamos Que son como De Erín Que cuentan Cosas Hablan sobre La muerte Hablan sobre Los miedos Primero era Mi intención Sí Tener como Momentos Entre la película De cortar Con el naturalismo Y de ir A un plano Más Como onírico O de fantasía Que me parecía Que le daba Otro dinamismo Al relato Otra profundidad La posibilidad De darle Otros colores Que Lo natural Sí Lo naturalista No nos daría Es algo De hecho Que me gustaría Replicar En mis próximas obras Esta cuestión De cortar Entre medio El relato Con otro formato Y agregarle Elementos Un poco Fantásticos Que me parece Que al estar Haciendo cine Y es Como No utilizar Esto Que es Nada Usar los elementos De fantasía Que nos permite La ficción Me atrae Un montón Me parece Que comunica A veces Mucho más Efectivamente Los sentimientos Que quiero transmitir Y bueno Y era un espacio Sagrado Íntimo Entre estas dos Hermanas Y había algo En la textura Del fílmico Única Irrepetible Que es Como muy imposible De replicar ¿No? Y Quería ir a eso Que sabía Que sabía Que iba a funcionar Porque tiene Una nostalgia Intrínseca Diría El fílmico De por sí Entonces La idea Sí siempre fue Como Que Cleo Tuviera estos Espacios De intimidad Y recuerdos Con su hermana Y que fueran Totalmente distintos Y disruptivos Con el resto De la película Así que Y bueno Y Nada En la universidad Yo soy graduada De la universidad Del cine Y ahí todavía Se le presta Como mucha atención Al fílmico Como nos han educado Mucho eso De hecho Hay un laboratorio Si filmamos Revelamos Y digitalizamos Todo Escaneamos gratis Ahí Entonces Como ya de por sí Haber tenido Es Ese elemento Esa ayuda Porque es tan caro ¿No? Filmar en fílmico Pero bueno Nos pudimos dar el lujo De filmar así Sí Me parece muy Interesante Lo que comentás Acerca de Los espacios Y del espacio Íntimo Y de cómo también Trabajás Todos los espacios En la película El lugar prohibido La pileta La casa Los momentos En las habitaciones Que también son Como un retrato Muy Muy íntimo Este Y en base a eso También para que acote Un poco Agus ¿Cómo fue El proceso De casting Con las demás Actrices? ¿Cómo Generaste vos Desde Tu lugar de directora Esa conexión Que se nota Y se ve tan Natural Entre ellas En justamente Esos espacios? El casting Era lo Encontrar Ahora Agus Te doy Después Te cedo la palabra El momento De encontrar Las niñas Era el momento Como Que más pánico Me daba A mí Me daba Mucho miedo No sabía Como Primero hay una cosa Muy romántica En el creador Que escribe Un guión Y tiene que ponerle Una cara Y dice Uy voy a encontrar Esa cara Y siento que No solo Encontré Esas caras Sino que Hasta encontré Algo mucho más Poderoso De lo que Buscaba Porque Al ser niñas Hay algo Que es como Que Si bien Ellas La mayoría Estudia actuación Y tiene Tiene herramientas Tienen herramientas Hay algo Que es como Mucho más puro Y mucho más Visible Que ya es como Que ellas actúan También desde Lo que son ellas Y digamos Que cada una Era también Muy el personaje En varias cuestiones Entonces me ayudaron A terminar De vestir A esos personajes Y por eso Siento que Les dieron Otro tipo Más naturalidad Y más Más verdad Me parece A mí Fundamental Que Se complete El personaje Cuando entra El actor En juego Para mí Es fundamental Terminar de vestirlo Con el actor No creo En un guión Así cerrado De hierro Que es así Y chau No, me parece Que si alguien Entra a personificar Ese personaje Es porque Por algo es Sea por una cuestión Energética O más terrenal Pero creo que Por algo llega A ese lugar Y creo que El momento Más valioso Es el momento De puesta en común Con el actor Y que ellos También puedan Como sumar Y en el caso De esta peli Bueno, a mí me daba Mucho miedo Sobre todo Porque eran niñas Y porque era una historia De tragedia Entonces, cómo contar eso Cómo transmitirlo Tuve a dos grandes mujeres Que me ayudaron muchísimo Con eso Con el casting Que fueron María Laura Verge Y Soledad San Martín Que son dos mujeres Que trabajan de una manera Muy cálida Y tienen mucha experiencia Con actores Niños Niñas Entonces Ellas Digamos que me dieron Una mano fundamental Que necesité ahí Que ellas se encargaron De hacer Las sesiones Que fueron solamente Dos días En dos días Encontramos a todas Y cada una Era muy Sobre todo Con AUS Nos pasó que Fue instantáneo Y éramos como Cinco personas Detrás Como el Dije Éramos Entraban las niñas Que venían de agrupos Siempre Porque la idea era Ver cómo interactuaban Entre sí Y no verlas En sí Solas Y atrás de cámara Estábamos Lau Sole Y María Laura Yo Y a veces estaba Gus Gustavo Esquiafino Que es La pareja de Lau Que es director de foto Y tenía esa otra mirada Que nos podía colaborar Viendo Y Rebeca También Rosalto Siqueira La directora de foto De la película Y cuando pasó lo de AUS Fue como que Todos nos miramos Así Como dándonos el ok Sin palabras Porque Y así pasó con todas También Y además después El momento de Encontrar Decirles Bueno ok Queremos Queremos ver Volvernos a juntar Nos gustó Nos gustaste Tum tum Y juntarlas Lo primero que hicimos fue Juntarlas a todas Para ver cómo se veían ¿No? También Porque Por separadas Nada Nos daba un poco De esa Parecerán primas Y hubo una cosa Que se mimetizaron Que realmente No sabría explicar Y pegaron Tan buena onda Entre ellas Que Que eso Colaboró un montón Para crear Y darle verdad A todo Encima Convivimos todas En una casa Durante un mes Entonces Entonces también Fue como que Los momentos Ellas tenían ahí Para Para joder Y hacer sus cosas Así que Bueno igual Agus nos puede contar más No sé Yo me excedí un poco Al principio O sea La primera reunión Que hicimos Que fue el primer El primer casting Como que Me sentí Como re cómoda Y que eso Estuvo Estuvo bueno Y después Cuando ya estaba Ya estaba con las demás Estuvo buenísimo Y yo me acuerdo Que Después ya más adelante En los ensayos Que hubo dos O tres ensayos Que era como Nos conocíamos Hace re poco Pero era como Estar con un grupo De amigas Y eso fue Como Como re lindo Y Y sí eso Y después Grabar la peli Estuvo buenísimo Porque Es verdad Que estábamos Como todos los días En una Casa Como un mes Y la pasamos Re bien O sea Yo me acuerdo Que la Que la pasaba Re bien Y no solo Con Con las chicas Sino también Con 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 todas O sea Con No sé La vestuarista La maquilladora La camarógrafa Etcétera Y Eso estuvo Buenísimo Qué lindo Suena 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 Un pijama Aparte Que no termina Nunca Rodaje Suena como Que la pasaron Súper bien Todas en esa casa Laura Tenés algo Para agregar De tu experiencia De rodaje Porque es una Una experiencia Bastante Anormal Por lo general Digamos Uno Tiene tiempos O sea No se queda No sé Tanto tiempo En una locación Y la utiliza De la forma Que la utilizaron Ustedes Tan Digamos Tan fuerte La película Tenía Muchas particularidades Y Y dificultades Pero que después Se volvieron Bastante Amables ¿No? Me parece que Todos te dicen No tenés que hacer Películas con niños Con animales Es como la regla Del productor Yo ya vengo A hacer varias películas Con niños Y todas Hermosas Y Muy disfrutables Y diferentes También Y esta película Además de que Estuvo filmada Toda en una sola locación Prácticamente O sea Hay solo una parte En exteriores El resto Es todo en una casa También estuvo filmada Solo por mujeres Y eso fue una decisión De Que tomamos Al principio El proyecto Era de mujeres Porque el guión Eran todas mujeres Y después Cuando empezamos A armar el equipo Con Sol Se fue dando Casi naturalmente Que eran todos Elegíamos siempre Como mujeres Mujeres Entonces en un momento Yo le planteé ¿Por qué no hacemos Todas mujeres? Y me dijo Sí, vamos a hacer eso Entonces fue como también Un experimento A todo nivel Como trabajar solo Con niñas Con mujeres Actrices Y con mujeres Con todas las situaciones Feas que pasábamos Por ejemplo Por ejemplo Que la cámara Dropeó Toda la primera semana Que no sabíamos Si el material Se había grabado O no Eso nos pasó Por ejemplo Que siempre nos olvidamos Pero de repente Decimos Ah, no Y fue tremendo Y nos dimos cuenta Del viernes De la primera semana Entonces teníamos Toda una semana Filmada Que por ahí La mayoría De las nenas Ni se enteraron De esto Pero nosotras Con Sol El fin de semana Tuvimos que ir a ver Material A una isla Que nos prestaron Para ver Si el material Servía O si el backup Que había En una calidad menor Servía Bueno Finalmente Salió todo bien Pero tuvimos Inconvenientes Y aún así Uno de los que recuerda Son solo cosas buenas Y momentos Relindos Las chicas Las niñas Organizaron Un amigo invisible Y eso puede contar Un poco Agus Pero fue Agus Pero fue muy divertido Y eso En ningún rodaje Me ha pasado Y lo jugamos Todas O sea Todas fuimos Partícipes del juego Y que ellas plantearon Entonces esto De trabajar con niños Tiene Tiene eso Que te aportan Una mirada Diferente A lo que vos Estás haciendo Y te salís Un poco De todo el tiempo De los problemas Que podés tener O que El dinero No te alcanza O que la cámara Tiene este problema Pero siempre hay algo Nuevo O algo que te aportan Ellas desde el juego Que te Te hace irte Para otro lado Y conectar Con tu lado Infantil Y con tu lado De niño Que todos Tenemos Bueno Me gustaría ir Cerrando un poco Esta conversación Y ya le están Agustina y Sol Y ya que Ahora me diste El pie perfecto Agustina Cuentes un poco Acerca de ¿Dónde surgió Esta idea De organizar Un amigo Invisible? Porque Para el final Queríamos hacer Algo como especial Y Como no sé Como queríamos Ponerle Un cierre No sé Y Entonces Dijimos De hacer Una Amigo Invisible Y me acuerdo Que nos pusimos Todas las chicas Y La que tenía Mejor letra Escribió En la hoja Todas las reglas Y tan ansiosas Estábamos Que Una de las productoras Tenía como un grupo Que mandaba Que podía mandar mensajes Pero nadie más podía responder Dijimos Ponelo ahí Porque Necesitamos que lo vean Todos Entonces Y también Lo pegamos En la puerta Del baño Y fue muy divertido Y fue muy lindo Porque todos Terminamos con un regalo Y estábamos Todas recontentas Qué lindo Y bueno Un poco ¿Tenés algún Recuerdo O anécdota Para ir cerrando La conversación? Tantas No sé Tantas 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 Me hicieron reír Un montón Sí No Es sobre todo Bueno El conejo Que tuvimos Fue El conejo Que era Gigante Le queremos Agradecer Al conejo Por su participación Que era gigante Y era incontrolable Pero bueno Tenemos a Matilde Que es leóncia Que sabe Que sabe afrontar Cualquier situación Salvaje Así que Ella se puso Al hombre El conejo Le agradecemos Mucho Y no La verdad es que Fue Fue una experiencia Preciosa Y Y casi Casi que Y casi que Sin palabras Como que Esta La dirección Y Sobre todo Con ellas Como había Lo que no Casi que no Se explicaba Con palabras Que Que ellas Entendieron Como su papel Su personaje Y Y Encima Cada una Portaba Un montonazo Y Y como que Estaba muy claro Y nunca se tuvo que hablar Del drama Explícitamente Porque ya estábamos Como sumergidas ¿No? En el relato Dramático Incluso a veces Las chicas Me hacían chistes Con la muerte Como Eh Yo estaba Re asustada Y las otras Se me cagaban de risa Y Y me dieron Como una hermosa lección Y Y Les agradezco Por haberme Por haberme ayudado Tanto en mi primera Experiencia ¿No? Como Me dieron Como la La mejor Experiencia que pude Haber tenido Para ser mi Primer peli Eh Así que De nada Estoy muy agradecido Con ellas Y con Lau Sobre todo Eh Que ha sido Como mi Hada madrina Y lo es Aún hoy Así que De nada Muy contenta Y muy feliz De que estemos acá Me parece Como un privilegio Inmenso Estar mostrando Mi película Acá En esta competencia Argentina Me parece como Hermoso Y Y Y algo que esperábamos Con muchas ansias Porque Veníamos Moviéndonos Por otros lados Y venimos Como Tirando Así Haciendo Bombo En las redes En todos lados Y la gente Como bueno Está bien Pero cuando La vamos a ver Acá Y Las chicas También me imagino Que quieren Mostrárselas A sus amigas Y Y a sus Personas Así que Estamos como Re entusiasmadas De estrenar En Mar del Plata Bueno Es Es un honor Es una alegría Siempre dar lugar A las óperas primas A descubrir Nuevos procesos De rodaje Porque también Esto nos Nos lleva A descubrir Nuevas experiencias Nuevas procesos Nuevas formas De filmar Y También estamos Eternamente Agradecidos Y bueno Para ir cerrando Un poco Nada Decirles Muchísimas 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 Gracias Por todo Felicitarlas Por el Gran trabajo A ustedes Que bueno Son las que Ahora están Apareciendo en cámara Pero también Extenderlo a todo Su equipo A su elenco Y a su equipo Técnico Y su equipo De postproducción También Porque por supuesto Una película No la hacen Dos personas La hacen Mucha gente Y bueno Cerramos acá Y felicitaciones Y muchas Muchas gracias Por estar En el festival Y ser parte De la competencia Argentina Gracias Rocío Gracias por tu Calidez Muchas gracias Gracias Y gracias De todas De todas las niñas De todas las actrices De todo el equipo Como dijiste Muchas gracias Estamos muy contentos De poder estrenar La peli En nuestro país Y en este festival De todas las actividades